Por los que están solos, por los que están con alguien, por los amigos, por las familias, por los conocidos, por los desconocidos, por los compañeros de clase, por los compañeros de trabajo, por los parientes, por los vecinos, por los que comparten, por los que tienen chicos, por los que tienen grandes, por los que no pueden trabajar, por los que no pueden dejar de trabajar, por los que tosen en el codo, por los que no se juntan, por los que no se besan. Por los que tienen barbijo, por los que no tienen barbijo. Por los que volvieron, por los que están en cuarentena, por los que sueñan con volver. Por los abuelos, por los que ayudan a los abuelos. Por los bomberos, por los recolectores, por los voluntarios, por los médicos y los enfermeros. Por los que tienen miedo, por los que no tienen miedo. Por los que colaboran, por los que cantan desde los balcones. Por los fuertes, por los frágiles, por los que están curados, por los que ya no están, por los que luchan, por los que no se rinden, por los que creen, por lo que más queremos. Vamos a salir adelante, por todos.